un 1,9% pero que están muy lejos de la cifra del 2010, así lo dijimos, y siete años son muchos para poder haber recuperado esas cifras y también lejos del 3,9% que aumenta el presupuesto en su conjunto. Lo más grave para nosotros es que el dinero que el Gobierno ha decidido destinar en este aumento presupuestario es para impulsar la mejora de la educación a través de los conciertos educativos, ya lo comentamos y lo avanzamos el jueves, y reitero que nuestra preocupación no es en cuántos inverte, que también, pero sobre todo, repito, cómo y en qué. Y nuestra prioridad, como todo el mundo sabe, es reforzar la red pública. En esto nos parecen preocupantes determinadas cuestiones que paso a enumerar con el fin de que se me aclaren. En relación a los aumentos de conciertos educativos, observamos un aumento de un 2%, es decir, de 12 millones en los conciertos educativos, 293 millones en los conciertos de educación infantil y primaria, 329 millones en los conciertos de educación secundaria y formación profesional. ¿A qué se debe este aumento? No sé si es la forma de reforzar la escuela pública de este Gobierno. Y me gustaría saber, sabiendo que la escuela concertada tiene un doble flujo de financiación que hace el Gobierno, por lo menos, para ver en esas cuotas voluntarias si se puede acabar con ellas y acabar con este doble flujo de financiación de la escuela concertada. No nos parece que apostar por la escuela pública sea a base de financiar conciertos educativos. Y tenemos dos dudas. La ley de conciertos educativos ampara la concertación del bachillerato y la escuela infantil de 0 a 6 años. Y la partida de conciertos educativos, educación especial aulas abiertas, nos gustaría saber en qué consiste. En relación al consorcio de Aureescola versus escuelas infantiles privadas, tenemos unas Aureescolas con un 50% de plazas libres y, mientras tanto, se sigue financiando escuelas infantiles privadas de 0 a 3 años. No encontramos la motivación de este Gobierno para seguir dejando en la escuela pública, como son las Aureescolas, plazas libres y dando cauce así o flujos de niños a la privada, que luego desembocan en una primaria y una secundaria igualmente concertada, dejando a la pública ya sabemos para qué. Observamos en inversiones a otras instituciones sin fines de lucro, 2.537.537.600.000 para la subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada, cuya titularidad es revista la forma cooperativa. Vamos a ver en qué se destina esa partida. Respecto a los docentes o a la comunidad docente, la subida salarial del 1,5 nos preocupa porque no garantiza recuperar el poder adquisitivo anterior, pero, sobre todo, si tiene suficiente seguridad jurídica esta subida, dado que los presupuestos estatales están prorrogados y no sabemos si en marzo tienen ustedes la garantía de que los vayan a apoyar y así darse esta posibilidad de subida. Por otro lado, hay una serie de indemnizaciones suspendidas desde el 2012 a profesores prejubilados o que se acogieron a jubilaciones voluntarias y que vemos que, de nuevo, no se han recuperado en esta partida presupuestaria. Si nos puede responder si tiene alguna voluntariedad este Gobierno de recuperarlas en algún momento, porque sí que hay un colectivo de profesores prejubilados que así lo están demandando. En relación a las becas, teníamos duda, pero creo que ha sido aclarada. Sí que no encontramos o no hemos sabido detectar la partida del programa de Libro Solidario. No existe. Ya, pero en la memoria sí que aparece. Se menciona Libro Solidario, sin embargo, luego en las partidas no aparece. De ahí mi pregunta. En relación a la UPV, en el análisis de presupuestos que hacemos, la aportación ordinaria indica una reducción del 5,6, mientras en la partida concreta un aumento de 4 millones. Sin más que nos lo explique. Y luego, ayer entendimos al señor Aspiazu que en el superávit de 500 millones, 5 millones, iban a ir a la UPV. Nos gustaría saber en qué concepto… En relación al informe de género, de igualdad que hace su Gobierno en relación a este presupuesto, nos preocupa que el programa de innovación, educación, formación profesional y el de euskaldunización del sistema educativo hayan presentado los formularios fuera de plazo, pero más preocupante es que las enseñanzas de régimen especial y, sobre todo, el consorcio de Euroescola no lo haya presentado. Pensamos que un trabajo en la igualdad es importante desde los cero años y, bueno, creo que hay que irse trabajando en ese sentido. Desde la relevancia de educación para promover la igualdad es muy llamativo que se haya considerado de relevancia baja para la igualdad el programa de enseñanza universitaria. Sin embargo, valoramos positivamente el compromiso del trabajo de la persona responsable del programa de educación infantil y primaria y también hay que decirlo. El presupuesto para políticas específicas de igualdad es de un 0,01% del total del departamento, considerando que es un ámbito estratégico para el cambio de valores y la prevención de la violencia. Es un porcentaje realmente anecdótico y, por cierto, el plan de coeducación que tanto mencionan y alardean tiene 100.000 euros asignados de un total de 2.700 millones. No sé si así se cambia el modelo de escuela que, según sus palabras, con esta inversión se va a hacer. Y, por último, y nos preocupa muy mucho porque vemos que esto supone la muerte del Conservatorio de Danza José Ruñuela de Gastéis, el detrimento de 7 millones que tenían en las partidas de 2017 a 115.000 euros de este presupuesto para el 2018. No entendemos si es que es un centro de estudios de danza que se deja morir. La partida sí lo representa. Si es un error, me lo pueden… Y, de momento, nada más, Millescar. ¡Gracias! Gracias.